Buenas noches a todos, mi nombre es Catalina Martínez, yo soy psicóloga egresada del externado, he trabajado en las áreas clínica y social principalmente y actualmente me encuentro haciendo consulta privada y adicional pues hago todo este proceso de divulgación. El día de hoy vamos a hablar entonces de cuáles pueden ser los tips o recomendaciones que podemos seguir para poder vivir adecuadamente pues este periodo de aislamiento preventivo. Para eso pues digamos que necesitamos reconocer dos cosas claves. La primera que es natural que estamos ansiosos en este momento, la ansiedad como ayer lo explicó muy sabiamente la psicóloga Alejandra es una emoción que tiene como función el advertirnos que estamos enfrentándonos a un peligro, por eso en principio es completamente adaptativa y yo sí quiero ser muy clara al respecto porque muchas personas tildan de entrada la ansiedad como algo malo y no lo es. La ansiedad es tan importante como lo es la felicidad, como lo es la tristeza, como lo es la ira y es importante que la reconozcamos. Cuando hablamos justamente de la función adaptativa es por eso, porque pues nos ayuda a estar alertas de los peligros que podemos enfrentar eventualmente. En este momento que nos vemos, valga la redundancia, enfrentados a un nuevo escenario que es completamente desconocido para todos además, como es todo este tema del coronavirus y que estamos ahora pues cumpliendo con el aislamiento preventivo, es natural que también la ansiedad es incremente, porque obviamente digamos que nos estamos enfrentando a algo que es la incertidumbre y no hay, o sea una de las cosas más complicadas de manejar para los seres humanos es justamente no saber qué va a pasar y sobre todo no poder predecir qué va a pasar. Entonces pues ahora que estamos en la casa y que digamos no es una elección decir ay bueno hoy me voy, voy a hacer X, Y, Z, sino que nos digamos nos toca quedarnos en casa por un tema de salud, pues es importante entonces que miremos qué alternativas tenemos para mantenernos lo menos ansiosos posibles, porque es natural que todos, todos sintamos ansiedad. La clave entonces es que sea, que experimentemos la menor cantidad de ansiedad posible y que la podamos manejar. Obviamente también es importante aclarar que la ansiedad puede fluctuar, es decir, van a haber días donde estemos un poco más ansiosos y van a haber días donde digamos como uy bueno no, pero está chévere porque he podido hacer cosas que quizás en otro momento no las hubiera podido hacer. Esa fluctuación también es natural. En los momentos donde nos sentimos más ansiosos es donde tenemos pues que estar alertas y obviamente pues revisar varios de estos tips que vamos a mirar hoy para poder manejar apropiadamente pues todo lo que tiene que ver con el aislamiento preventivo. Entonces, empecemos. Vamos a reconocer cuatro puntos claves para mirar cómo vamos a manejar el aislamiento preventivo. Lo primero tiene que ver con la saturación de la información. ¿Cómo así? Pues claro, como estamos en este momento expuestos todos a la incertidumbre, como decía yo hace un momento, pues lo que más queremos es informarnos porque estamos buscando entender qué es lo que está pasando. Es lo primero que vamos a hacer, es casi que un instinto de supervivencia. Entonces nos toca modular ese instinto de supervivencia, casi que hablar con él y decirle cómo no, espere un momentico porque si no yo me voy a enloquecer. Bueno, ¿cómo lo logramos? Dos puntos claves. El primero es siempre buscar fuentes oficiales de información. Y aquí yo quiero hacer una claridad que para mí es fundamental en todo este proceso. Cuando hablamos de fuentes oficiales, estamos hablando de todo lo que maneja la salud pública. Para el caso concreto de Colombia, pues indudablemente sí es importante que miremos qué nos está diciendo el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. También las secretarías de salud del lugar donde nos encontremos. Pero más allá de eso, pues también lo que nos puede decir la OMS, que es la autoridad máxima en temas de salud pública y que nos gobierna a todos. Cuando digo que nos gobierna es porque ustedes saben, o quizás no y vale la pena aclararlo, la OMS hace parte de la ONU y todos los países del mundo estamos vinculados a la ONU. Cuando nos vinculamos a la ONU, pues accedemos como a que ellos nos dicten ciertas, digamos normativas, ¿sí? No en el sentido estrictamente legal, pero sí que nos den unos parámetros bajo los cuales nos debemos mover. La OMS, como hace parte de la ONU, pues digamos que tiene esa autoridad. Es decir, cuando la OMS declaró que esto era una pandemia, pues que eso fue lo primero que salió a decir. Que necesitaba que todos los países fueran garantes del derecho a la salud y que debíamos hacer todo lo que estuviéramos que alcance para alcanzar ese derecho. Entonces, esa explicación, esa aclaración, perdón, es necesaria para entender a qué nos referimos cuando hablamos de acudir a las fuentes oficiales de información. Ustedes lo saben que en redes sociales se mueve información cada minuto. El otro día estaba revisando una estadística donde decía que cada hora había mil publicaciones entre videos, audios, chats, todo tipo de tweets o todo tipo de imágenes y más del 80% de esa información no es veraz, no corresponde con la realidad. Entonces, si nos dejamos saturar con esa información, si no manejamos un filtro con esa información, pues vamos a correr el riesgo de sentirnos abrumados, de que nuestra ansiedad se dispare, que incluso podamos ponernos un poco catastróficos con lo que va a suceder. Por eso es clave que nos apeguemos a la información oficial, ¿sí? Porque ellos nos están diciendo. Y no, es decir, es válido que tengamos inquietudes, es válido que tengamos dudas, por ejemplo, frente al número real de infectados o frente al número, perdón, contagiados, o frente al número de posibles contagiados, ¿sí? Pero no es sano que hagamos caso en la rumorología, porque eso nos puede disparar todavía más la ansiedad. Entonces, ese es el primer punto, que hagamos uso en la medida de lo posible de las fuentes oficiales de información. Y el segundo punto es que en la medida de lo posible también elijamos una fuente de información. ¿Por qué? Porque las fuentes de información oficiales igual también están produciendo información constantemente. Estamos ante algo que es inédito para toda la humanidad. Es decir, la última vez que nos habíamos enfrentado a una situación de una envergadura parecida fue en 1918. Pues, podrán ustedes imaginar que es muy difícil siquiera conocer más allá de los registros epidemiológicos de cuántas personas pudieron verse afectadas por la gripe española, como se le conoce. Pues, es muy difícil siquiera contar con un relato de alguien vivo que nos diga cómo se vivió esa experiencia. Es prácticamente imposible, porque fue hace 100 años. Entonces, pues, como es algo inédito para nosotros, para todos nosotros, es absolutamente importante también ser selectivos con el volumen de la información. Por eso se recomienda que hagamos uso de una fuente de información y que sea preferiblemente una fuente oficial. Eso es lo primero. También se recomienda que se descanse de redes sociales. Todo tiene que ver con el volumen de información. Entonces, es necesario que también comencemos a delimitar cuánto tiempo vamos a pasar en redes sociales. Sobre todo en redes como Twitter y Facebook, que son las redes que más información están moviendo frente al tema del coronavirus. Y como les decía hace un minuto, es que cada hora está saliendo más de mil tipos de información. Entonces, pues, nos vamos a volver locos y no hacemos ese filtro, ¿sí? Y cuando digo volver locos, ojo con la expresión, es un sentido figurativo. Es decir, nos vamos a abrumar realmente, nos vamos a cansar y pues no es la idea. El segundo punto tiene que ver cuando hablamos ya propiamente del aislamiento. Claro, estamos ante un aislamiento preventivo, pero es aislamiento de tipo físico. Eso quiere decir que no debemos confundir el aislamiento físico con el aislamiento social. El aislamiento físico es lo que nos han recomendado todo este tiempo desde que comenzó la emergencia. Es decir, mantenernos por lo menos a dos metros de distancia con cada persona, incluso con los que vivimos en casa. Procurar no estar en un contacto físico permanente. Pero eso no significa que nos tengamos que aislar socialmente. Es decir, no significa que no nos comuniquemos con las personas. No sé cuántos de aquí están viviendo solos, no sé cuántos están conviviendo en familia, pero en todos los casos hay algo que nos aplica para todos, para todos sin excepción alguna. Y es el poder activar nuestras redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Son aquellas personas que nos generan algún tipo de bienestar emocional. Es decir, que sin importar la circunstancia, yo sé que puedo buscarla y puedo recibir algún tipo de apoyo. Y ojo con esto porque es que cuando hablamos de apoyo no es lo mismo a lo que se conoce coloquialmente como el comité de aplausos. No estamos hablando de aquellas personas que nos alcahuetean todo o que nos dicen sí a todo o que no nos refutan absolutamente nada. No, estamos hablando de aquellas personas que, a pesar de que en algún momento tengamos alguna diferencia, si yo me siento abrumada, cansada, si necesito algún tipo de ayuda, bien sea de tipo emocional, es decir, que solo quiero sentirme escuchada o incluso ayuda económica o ya otro tipo de ayuda, yo pueda acudir a esa persona y tenga algún grado de certeza de que esa persona me va a apoyar. Eso es una red de apoyo. Entonces, cuando hablamos de no confundir el aislamiento físico con el aislamiento social, es precisamente, pues, ahora más que nunca necesitamos mantenernos conectados con aquellas personas que nos traen bienestar, que no me van a estar saturando con información que no necesito, que no me van a estar recriminando cosas que no vienen al caso en este momento, ¿sí? Que si yo de verdad me siento sola y me quiero conectar con alguien, pues, lo pueda hacer y podamos estar siquiera pendientes. No es para estar hablando todos los días con todas esas personas. Por eso les decía hace un momento que hay que mirar también el nivel de apoyo que me puede dar la gente. Hay amigos o hay familiares con los que uno quizás puede mantener una comunicación constante y, pues, eso nos trae bienestar y está perfecto y hace parte de esa red de apoyo. Hay personas que no, porque también ellos, digamos, tienen sus propios procesos. Entonces, ellos dicen, ¿cómo cuenta conmigo? Pero seguramente si yo llego todos los días y lo busco y, por ejemplo, le lloro, pues, se va a sentir un poco incómodo también para que no sepa cómo reaccionar y pueda que termine distanciándose y no es la idea. Entonces, parte de esa red de apoyo es poder identificar, bueno, yo sé que esta persona reacciona de esta manera o yo sé que esta persona me puede apoyar de esta manera. Entonces, yo comienzo a establecer como qué tan activo o qué tan inmediato es ese acceso a esa red de apoyo. Y, pues, obviamente, entender que la red de apoyo es dinámica y, pues, que por su misma función dinámica, pues, yo la voy a poder usar oportunamente y la voy a poder usar sabiamente, ¿sí? Lo que les digo, no es saturar a toda la red de apoyo. Hagamos uso también de los recursos tecnológicos, cosas como esta, el podernos reunir virtualmente, el poder hacer uso de la webcam. Bueno, yo a ustedes no los estoy viendo, no sé qué cara estarán haciendo en este momento con todo el bombardeo de información que quizás yo estoy dando hoy. Pero el hecho de que ustedes me estén escuchando, el hecho de que ustedes estén aquí y que probablemente están empezando ya mil cosas sobre, bueno, y si yo quiero saber cómo formar bien la red de apoyo o si yo quiero saber cómo elegir la mejor fuente de información, ¿sí? El hecho de estar aquí conectados en vivo ahorita es algo que en 1918 no teníamos la posibilidad de hacer. Entonces, reconozcamos que afortunadamente para nosotros estamos en una era donde podemos mantener cierto contacto y mantener, ¿cómo decirlo? Pues sí, como mantener la cercanía a pesar de la distancia física. Entonces, hagamos uso de esos recursos, dejar notas de voz en el WhatsApp. Hay gente que no le gusta, que eso parece un podcast, que no sé qué, pero en este momento, ustedes no se imaginan lo gratificante que puede resultar el escuchar la voz de una persona que nos trae bienestar emocional, ¿sí? El que alguien te deje en un mensaje escrito o en una nota de voz, oye, te estaba pensando, espero que estés bien, cuídate mucho, ¿sí? Así no dé más espacio para una apertura, una conversación inmediata, pero el hecho de que ese mensaje esté ahí ya puede ser la diferencia entre sentirme más reconfortada y más tranquila y por ende menos ansiosa. Hagamos uso también de las cámaras de fotografía. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta tomarme fotos, yo me veo horrible siempre, listo, pero también podemos tomarle fotos a las actividades que nos gustan y que nos gustaría además compartirle a esas otras personas. Entonces, o por ejemplo, los que tenemos mascota, entonces tomarle foto al gato, al perro y compartir las monerías que hace el gato o el perro. Es decir, es poder dinamizar y poder ser recursivos con nuestras relaciones sociales para no caer justamente en ese aislamiento. Otro punto importante dentro del aislamiento es reconocer que a veces necesitamos espacios de soledad. ¿Cómo así? Claro, a veces yo me siento abrumada, me siento preocupada, me siento como que no quisiera en este momento estar hablando con nadie porque lo primero que puede pasar es que toquemos al tema del coronavirus. Entonces también es válido que nos demos esos tiempos fuera. Pero ojo, esos tiempos fuera no pueden ser si o no de que yo me voy a esconder de todo el mundo y me voy a desconectar definitivamente. Justamente porque como estamos en un momento de aislamiento preventivo donde no podemos elegir si salimos a la calle para caminar o no, por ejemplo, pues es una línea delgada que debemos evitar y es entre aislarme y pues se proclive a desarrollar digamos ya alguna situación emocional que sea fuerte y el hecho de pues digamos querer también ese espacio personal. Entonces eso también es supremamente importante. Ya otro punto que también es clave que lo tengamos en cuenta tiene que ver con la realización de actividades de esparcimiento. Yo ahorita les voy a dar más en detalle, pues voy a hablar un poco más de cómo manejar, por ejemplo, o más bien cómo no olvidarnos de esas actividades de esparcimiento. Aquí hago la mención ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, confundimos el descanso con la diversión y pues no es lo mismo. Porque muchas veces creemos que la única diversión posible es cuando tenemos contacto con otras personas. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos al cine, a la sala de cine como tal. O por ejemplo, para reunirme con un amigo yo tengo que estar tomándome un café, sí o sí con esa persona porque no puede ser de otra manera. En ese momento nos toca reinventarnos. Y dentro de esas actividades de esparcimiento hay unas que pueden ser en grupo y otras que pueden ser individuales. Sí, yo vivo sola pero quiero hacer una actividad grupal. ¿La puedo hacer? Claro que sí. Esta es una prueba de cómo poder hacer una actividad grupal. Entonces, por ejemplo, que nos citemos, usemos esta aplicación que es buenísima, que se pueden crear estas salas de interacción y nos reunimos ocho personas y nos tomamos todos un café o un agua o un jugo o lo que tengamos al alcance en nuestro lugar de residencia. Pero es una forma de reinventarnos lo que tiene que ver, por ejemplo, con las reuniones sociales. A mí me gusta mucho resaltar con ejemplos ese tipo de cosas. Les voy a permitir citar algo que yo puse en mi Twitter ayer y es un casamiento que hubo en Argentina. La pareja estaba programada para casarse y todo lo demás, pero como entraron en cuarentena también, pues no pudieron hacerlo. ¿Qué hizo la pareja? Igual la novia con su vestido de novia, el hombre, pues bueno, tenía pantaloneta, pero de la cintura para arriba estaba vestido como con su smoking. Y los amigos comenzaron a responder, y mandaron ese video. Y los amigos comenzaron a responderle ese video celebrando. Entonces salían en diferentes lados, haciendo como si estuvieran en una fiesta. Incluso el padrino, aunque bueno, yo le hice en testigo, salió dando unas palabras de felicitación a la feliz pareja. Entonces fíjense que estamos en una oportunidad única donde nos podemos reinventar y donde podemos seguirnos manteniendo conectados, lo que nos puede permitir resignificar esas experiencias que, claro, quisiéramos que fueran en la forma convencional, porque es la forma que conocemos, pero que no significa que no se puedan hacer. Probablemente en el momento en que ya la situación cambie y ya no estemos hablando del aislamiento preventivo, en los términos en los que estamos hablando ahora, pues por ejemplo, esta pareja podrá reunirse y casarse, ya digamos formalizar ese casamiento. Pero eso, pues no lo sabemos todavía y por eso es que debemos quedarnos también con lo que pasa día a día. En actividad de esparcimiento, como les digo, vamos a hablar de esto más en detalle, pero hacer también cosas a nivel individual, cosas que me gustan y que quizás sea aplazado porque el trabajo, los amigos, la familia, eso es el momento también para hacerlo. Bueno, el libro que tenemos aplazado desde el año pasado o más tiempo inclusive, hay mucha gente a la que le gusta escribir, pero dice que nunca tiene tiempo porque tiene mil cosas que hacer, también es el momento de hacerlo. Ese tipo de cosas que, como les digo, en un momentico les amplió en mayor detalle. Finalmente, el otro punto clave, del cual también, pues posiblemente, ustedes también ganan muchas preguntas y vamos a ampliarlo más adelante, es evitar conflictos innecesarios. Todos podemos caer en eso, todos. Sin excepción alguna. Y es también porque nuestra ansiedad constantemente está hablando. Entonces, pues es importante evitarlos. Evitar un conflicto sobre, porque Perencejito dijo X y yo estoy pensando Z. Pues miremos qué tan pertinente es realmente hacerle caer en cuenta a Perencejito que de pronto esa X no está bien y que si mejor pensamos cómo es la Z, pues vamos a estar mejor. Eso hay que revisarlo y hay que revisarlo en detalle. Es decir, considerarlo, mejor dicho. ¿Qué tan pertinente es que yo esté agarrándome en este momento? Por eso cuando yo estoy en un mar de pensamientos que me pueden sobrepasar en un momento determinado. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer la diferencia. Si yo sé que puedo evitar ese conflicto o lo puedo zanjar de manera tranquila, pues lo voy a hacer. No solamente en redes sociales, también en nuestras casas, los que convivimos con más personas. Ahí sí, para pelear se necesitan dos. Si yo no estoy peleando, pues ahí puedo hacer la diferencia y reconocer también cómo nuestros límites se alcanzan al respecto. Bueno, dicho todo esto, ya quiero dar paso al manejo del aislamiento, propiamente dicho. Entonces, yo esta mañana saqué en redes un video donde tocaba tres puntos claves para el manejo del aislamiento. Yo los voy a ampliar aquí un poco y si ustedes van teniendo preguntas, pues yo les pido que las vayamos escribiendo en el chat que al final yo las voy a revisar y si no las he resuelto durante la charla, pues las resolveré en ese momento. Entonces, empecemos hablando de la importancia de establecer horarios y rutinas. ¿Esto por qué? Porque muchos de nosotros estamos o estudiando o trabajando o ambas y nos va a tocar hacerlo ahora todo en la casa. Entonces, corremos un riesgo grande y ese riesgo es el de dedicarle demasiado tiempo al estudio o al trabajo, descuidar otras actividades por estar estudiando o trabajando. Podemos terminar, como les digo, ocupando más tiempo y podemos quedar en una falsa sensación de rendimiento. ¿Por qué? Porque al dedicarle más tiempo a esta actividad, podemos pensar que en realidad nos rindió un montón y que estamos optimizando el trabajo cuando en realidad nos estamos excediendo en el tiempo que le debemos dedicar a él. Para muchas personas, y esto es natural, cuando se sienten ansiosos, una de las vías de escape es dedicarle más tiempo al trabajo o al estudio. Pero esta vía de escape tiene un límite y puede ser conca producente en el tiempo, en un tiempo corto. Claro, en la primera semana soy súper entusiasmada, siento que me rinde. De hecho, en redes sociales ya varias personas han dicho como, ay, no sienten que desde que están trabajando en casa les rinde más el tiempo, no sienten que le pueden dedicar más tiempo al trabajo. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Porque si por estar trabajando o estar estudiando, están sacrificando otros espacios que son igualmente vitales, ahí ya comienzan los problemas y comienza después la saturación y ya después el trabajo o el estudio va a dejar de ser satisfactorio. Y nos puede suponer más bien caer en el otro lado, que es como que pereza trabajar, yo no me veo trabajando acá o yo no me veo saldo acá, es que yo nunca estudio aquí, yo por eso es que voy a la oficina, etcétera. Hace un momento nada más les estaba hablando también de realizar actividades de diversión y esparcimiento. Vuelvo a sacar esto ¿por qué? Porque es absolutamente importante que le dediquemos, o sea, que dentro del establecimiento de ese horario y de esa rutina le dediquemos un tiempo a estos espacios de diversión, de esparcimiento. Si yo quiero leer, si yo quiero hacer ejercicio, si yo quiero ver una película, si yo quiero hacer crucigramas, porque hay gente a la que le relaja hacer crucigramas o la divierte, si yo quiero tejer o pintar, pues destinémosle un tiempo. Estamos pasando más tiempo en casa del que jamás habríamos pasado. Entonces, poder destinar estos espacios, poder decir, bueno, en este momento son las siete y media, desde las siete y media en adelante voy a, hasta las nueve y media, por ejemplo, pues me voy a dedicar a hacer crucigramas, o me voy a dedicar a hacer ejercicio, o voy a sacarle tiempo a ese libro que dejé leer. Entonces, sí es importante que nosotros logremos delimitar los espacios, insisto, para no darle más tiempo o menos tiempo a alguna otra actividad. También, les vuelvo a hablar del tema de la información, de cómo nos estamos informando. ¿Por qué? Porque es importante también seleccionar un momento en el día para informarnos. La información va a seguir ahí, no se va a perder. Claro, todo el tiempo se está produciendo información, pero si yo quiero informarme sobre los casos nuevos en Colombia, pues posiblemente yo ya sé que debo buscar el boletín más reciente. No me interesa estar revisando cada doce horas el boletín que está saliendo, porque eso me genera más angustia, eso me genera ansiedad, porque además es algo que yo no puedo controlar. Y como les dije hace un momento, la incertidumbre nos genera esa necesidad de querer controlar lo que está sucediendo. Entonces, pues destinémosle solamente un tiempo durante el día para hacer eso, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Yo en la noche no lo recomendaría mucho si lo dobleo y me voy a acostar a dormir, porque voy a acostarme mal y no voy a descansar. Preferiría que fuera como en la tarde, que es como el punto medio, pero eso ya lo decide cada uno de ustedes. El punto es, si yo lo voy a hacer en la noche, pues que no me pase lo que acabo de mencionar, que me informe y me voy a acostar a dormir, porque no va a ser sano y pues no estaría bien. Otro punto que quiero mencionar frente a las actividades de esparcimiento, ordenar la casa no es una actividad de esparcimiento. A pesar de que, curiosamente, nos pueda relajar a hacer algo como, no sé, lavar la losa, o organizar la habitación, o lo que sea, no es una actividad de esparcimiento, porque hace parte de nuestro espacio vital es mantenerlo bien arreglado. Entonces, si yo voy a hacer oficio, pues tengo que sacar un tiempo durante el día para hacer oficio y eso no va a contar como espacio de esparcimiento, otra vez la aclaración. Y finalmente, el tiempo de descanso. Nosotros tenemos que ser conscientes que necesitamos descansar bien. Claro, ahorita en un ratito les hablo un poco más del tema del descanso, porque es natural que en este momento, pues, no estemos descansando bien, del todo bien, pero en lo posible debemos procurar descansar bien. Que si yo me voy a acostar, entonces yo me desconecto de absolutamente todo, recordemos el tema de higiene del sueño, eso lo voy a mencionar ahorita más adelante, pero, pues básicamente que ya nos desconectemos de todo, que el celular esté bien lejos, que el televisor no esté con el canal de noticias, etcétera. Ese es como el primer gran punto, establecer horarios y rutinas. El segundo gran punto tiene que ver con el cuidado de nuestro aseo personal y de nuestros horarios de alimentación. No los podemos descuidar, no los podemos dejar a un lado. Frente al cuidado de la alimentación, pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos respetar nuestros horarios de alimentación. Ojo con caer en la trampa de estar trabajando y estar comiendo. ¿Sí? Ahí voy a almorzar mientras mando este informe que es supremamente urgente. Aquí es importante que logremos distinguir realmente lo que es urgente de lo importante. No todo lo importante es urgente y no todo lo urgente es importante. Ojo con eso. Porque, sí, listo, es urgente que usted responda a un correo electrónico que le está pidiendo a su jefe. Pero si llegó la hora del almuerzo, entonces, o corremos esos 15 minutitos mientras respondemos el correo, pero no es que vamos a almorzar solamente 45 minutos, no, la hora completa. O, pues, realmente no es tan urgente, yo me dedico a almorzar y ya después llego y respondo el correo que tengo que responder. ¿Sí? Entonces, no caigamos en la trampa de desayunar mientras trabajamos, almorzar mientras trabajamos o peor aún, cenar mientras trabajamos. Además que si cenamos mientras trabajamos, significa que son 12 horas o más trabajando y caemos en el primer error de lo que les hablaba cuando decía la importancia de establecer horarios y rutinas. Eso es lo primero. Y la segunda recomendación frente al cuidado de la alimentación es tener especial prevención con la trampita de estar picando todo el tiempo. Comida, ¿sí? Como de, ay, me antojé de chocolate, ay, me antojé de maíz pira, ay, me antojé de lo que sea, de papitas, lo que sea. ¿Sí? Claro, cuando estamos en la casa corremos el riesgo de estar comiendo más veces seguidas, pero en este caso el comer tan seguido puede ser una muestra de ansiedad. puede ser otra forma de manifestar nuestra ansiedad. Claro, la ansiedad que estamos viviendo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes con nuestros horarios de alimentación. Claro, no podemos comer las medias nueves en la mañana, podemos comer unas once en la tarde, pero en ningún caso es recomendable estar picando comida durante todo el día. Además, porque si no queremos después tener problemas de peso o sentirnos peor a raíz de este mal manejo de la comida, pues debemos ser conscientes aún más de cómo estamos alimentándonos. Es decir, es importante evitar tener una mala relación con la comida. Frente al tema del cuidado de nuestro aseo personal, es importante que reconozcamos que la pijama, su función, está directamente relacionada con nuestra hora de descanso. Entonces, tenemos que dejarla para cuando vayamos a irnos a dormir. Eso significa que es supremamente importante que nos bañemos, que nos vistamos y que nos arreglemos como normalmente lo hacemos. ¿Esto por qué? Por una noción básica y es que nuestra vida no va a detenerse. Nuestra vida está siguiendo su curso. Lo que estamos enfrentando en este momento pues es la necesidad de adaptarnos a unos cambios que debemos aplicar de manera inmediata dadas las circunstancias en las que nos estamos enfrentando. Como yo les decía hace un momento pues esto del coronavirus es inédito para todos. Nadie de los que está aquí presente jamás habría imaginado una circunstancia parecida. Ni siquiera y a pesar de nuestra historia de conflicto armado nos habremos imaginado algo siquiera semejante. Entonces, pues es importante reconocer que el aislamiento no es un castigo, el aislamiento no es sinónimo de encierro y que debemos es adaptarnos a un cambio porque este aislamiento es para cuidar de nuestra salud. No es porque el gobierno nos quiera mantener a todos bajo llave. ¿Sí? Entonces, eso también es importante y por eso el bañarnos, el arreglarnos, el vestirnos pues es esencial porque eso nos va a motivar además a cumplir con las actividades que queremos hacer. Si es sábado y yo no trabajo un sábado y quiero hacer ejercicio, lo mismo, entonces yo me levanto, me cambio, me pongo mi ropa a hacer ejercicio y me pongo en la actividad. ¿Sí? O yo quiero dedicarme a leer. Pues, claro, la gente dice que por ejemplo yo soy súper cómoda pero voy a estar más cómoda si yo me pongo una, no sé, una sudadera si es el caso o no sé, pues una pinta que para mí sea lo suficientemente cómoda y que me genere una sensación de confort. En todo caso, pues hacerlo sin la pijama va a ser esencial. Más ahora porque corremos ese riesgo de que nuestra pijama se huela pues como nuestra ropa de trabajo, de aseo, de ejercicio, de todo. Pues la idea es que no, que sea destinada para el fin del descanso. Bueno, ya el último punto que tiene que ver con disponer de diferentes espacios para realizar cada una de esas actividades. Obviamente, esto está sujeto al, pues como a la disponibilidad que tengamos cada uno de nuestros lugares de residencia. Si es posible hacerlo, pues hagámoslo. Es decir, que podamos comer en el comedor, que podamos trabajar o estudiar en un escritorio, que podamos hacer ejercicio en otra habitación que no sea nuestra habitación de dormir o en últimas en la sala. Si no tenemos un escritorio en el comedor, entonces, pero en una silla diferente a la que yo me siento para comer. Pero en todo caso, lograr delimitar esos espacios. La cama, bajo ninguna circunstancia, puede volverse en el centro de operaciones. La cama tiene un propósito y es vamos a descansar o vamos a tener relaciones sexuales. No más. Si no cumple ninguno de esos dos propósitos, la cama no tiene que ser tocada para nada. Que yo leo mucho más cómoda en la cama, yo le creo, pero procure utilizar otro espacio. Una silla, puede ser la silla que, si tiene una silla en su habitación o la silla del escritorio, o en la sala, en el sofá, si tiene un sofá, o la silla del comedor, pues no sentado en el comedor, sino usando la silla y de pronto poniendo la silla en otro lado, procure no usar la cama para eso. Lo mismo para ver televisión. Ay, es que yo tengo el televisor en el cuarto. Procure ver televisión pero sentado en una silla, no en la cama. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí ya vamos a hablar justamente de la higiene del suelo, pero lo voy a hablar en un momento. ¿Por qué? Porque quiero hacer el cierre de esto en decirles lo importante que es que al destinar cada espacio, pues mentalmente yo me estoy preparando para seguir o no con algunas de las actividades que estoy haciendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, antes de leer las preguntas que ya me están dejando por acá, quiero destacar unas preguntas que me hicieron hoy por Instagram cuando yo estaba preparando pues esta charla para hoy. Esto pues con el fin de ya después proceder a leer las preguntas que ustedes me dejan y de esa manera poderlas responder también. Me preguntaron por cómo ayudar al adulto mayor, bien sea familiar nuestro o algún vecino, que sepamos que está viviendo solo en este momento. ¿Cómo lo podemos ayudar? Si la ayuda que le queremos dar a este adulto mayor está relacionada por ejemplo con, no sé, un mercado o con algo pues de carácter más socioeconómico, obviamente nos contan estábamos con una persona le decimos fulanito yo te quiero ayudar yo conozco tu situación ta 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 pero sin olvidarnos de que debemos cumplir pues estas normativas de cuidado que son para todos ¿sí? Entonces por ejemplo si vivimos si es un vecino y yo vivo cerca de mi vecino y yo salí en mi día de hacer mercado y le compré algo pues yo se lo llevo a mi vecino pero no se lo voy a entregar en la mano. Vamos a hacer, vamos a aplicar la misma lógica que nos está haciendo el Ministerio de Salud por ejemplo con el tema de los domicilios los domicilios están llegando si yo vivo en un conjunto residencial a la portería si yo vivo en una casa que no tiene vigilancia pues se lo dejo toco a la puerta él me abrirá la puerta se lo dejo a la entrada de la casa pero sin yo tener contacto físico con el vecino ¿sí? Es decir es una forma de ayudar otra forma de ayudar al adulto mayor es por ejemplo estando pendiente de si ya cumplió o no cumplió con sus momentos de alimentación por ejemplo con su rutina ¿sí? Entonces lo voy a llamar voy a preguntarle cómo está cómo se encuentra qué ha pasado de nuevo si vivimos con el adulto mayor pues es importante también podernos involucrar con las actividades que le interesan ¿sí? que sea un interés muy genuino además ¿sí? Hacerlo sentir importante hacerlo sentir útiles porque obviamente esta restricción que les aplica mucho a ellos que ellos si por nada del mundo deberían salir pues claro los hace sentir impotentes los puede hacer sentir pues en cierto modo insuficientes ¿sí? y los puede hacer sentir incluso pequeños en el sentido como de no pues yo ni que fuera un niño chiquito ni que yo no me pudiera cuidar etcétera entonces es importante hacerlo sentir pues que son valiosos que esto no es contra ellos que esto tiene pues un fin de salud pública bien importante que esto nos afecta a todos y que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a ellos para protegerlos precisamente y para cuidar de su salud ahora me preguntaron también ah bueno importante una última claridad con eso recordar que no son niños ellos no son niños entonces si nos tratamos como si fueran niños chiquitos pues se van a sentir incómodos y se van a molestar entonces no nos tratamos como niños pequeños cómo armarles rutinas al adulto mayor muy relacionada con la pregunta anterior establecer horarios tal como lo estamos haciendo con nosotros mismos esto es para cuando vivimos con el adulto mayor o tenemos un mayor contacto una mayor cercanía cuando es un familiar es importante no caer en la trampa de creer que los adultos mayores hay que ocuparles todo el día por eso si yo le pregunto cuáles son sus intereses pues yo voy a saber que ellos también van a querer un espacio pues para decidir por su cuenta porque es que ahí podemos caer en la trampa de terminar decidiendo por ellos y no hay nada que moleste más a cualquier persona incluyendo por supuesto al adulto mayor que sentir que están decidiendo por mí suficiente tenemos con esto que no depende de nosotros para además pues darles como mayor sensación de me están diciendo qué hacer todo el tiempo bueno la otra pregunta que me hicieron era cómo vivir un día a la vez sin llevar el conteo de los días que faltan aquí toca aplicar un principio que se conoce mucho en el mindfulness que es el principio del aquí y el ahora es decir vivir un solo día a la vez hoy me voy a preocupar por lo que tengo que hacer hoy por eso el establecimiento de la rutina es clave por eso no excedernos en alguna actividad más que todo en la que tiene que ver con el trabajo o en informarnos es clave porque eso me va a permitir realmente sentir que estoy viviendo un día a la vez no llevemos conteos como si fuéramos carceleros porque eso es lo peor que podemos hacer como no sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a estar en esta primera fase del manejo del COVID-19 pues lo peor que podríamos hacer es ponernos a contar día por día ah ya solamente faltan 18 días porque no estamos ni viviendo tranquilamente lo que tenemos que hacer ni sabemos si cuando llegue el día cero realmente va a ser el día cero tenemos que en cierto modo prepararnos para mirar diferentes posibilidades ¿cierto? entonces pues yo no me voy a estresar yo mejor me dedico realmente a vivir el aquí y ahora o hice esto o hice esto o otro como yo les decía al comienzo la ansiedad puede fluctuar a veces puede estar arriba a veces puede estar abajo entonces eso es lo que va a ser también la diferencia a la hora de pues asumir el día como lo que es como hoy me levanté hoy hice esto 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 en la medida en que establezcamos esa rutina pues vamos a lograr manejar un poco más la ansiedad ¿cómo lidiar con la sensación de encierro? yo les decía hace un momento que debemos aprender que el aislamiento preventivo no es un castigo ni es tampoco sinónimo de encierro y es precisamente por eso si yo estoy pensando en que me tienen castigada en que es como si yo pensara como cuando éramos niños que es algo contra mí no es que es algo contra mí es que me están atacando a mí y no es algo contra ninguno de nosotros tenemos que mirar realmente la raíz de la situación ¿cuál es la raíz de la situación? pues que estamos enfrentando una situación de salud pública y debe prevalecer el cuidado de nuestra vida para evitar ojalá contagiarnos y contagiar a otros y que se nos agrande un problema eventualmente nos dirán miren vamos a hacer este manejo vamos a hacer esta otra cosa y eso nos va a poder pues digamos tener mayor control de las circunstancias pero mientras tanto como no sabemos pues no no nos pongamos a pensar como si esto dependiera de nosotros y como si es que me están castigando y me están diciendo que yo no puedo salir porque son tan malos no lo veamos de esa manera hoy por ejemplo antecitos de esta charla estaba hablando Duque con sus ministros y estaban diciendo como bueno listo ¿quiénes están autorizados a salir? y todo esto y dentro de eso mencionaron el tema por ejemplo de cuando podemos ir a mercar de cuando podemos sacar al perrito bueno el gato no es muy usual que salga pero hay gente que sale a pasear con su gato básicamente eso cuando podemos ir a mercar o podemos ir a la farmacia o digamos aquellos pacientes que tienen alguna cita que es inevitable que asistan a esa cita ¿sí? entonces claro nos están mostrando no es que sea un capricho que usted no pueda salir tenemos que limitar la salida lo suficiente para que nos podamos cuidar entre todos cada persona que sale se está exponiendo entonces la mejor manera de enfrentar esa incertidumbre y este peligro es asumiendo que no nos están castigando sino que estamos cuidando la vida la vida suya la vida de sus seres queridos y la vida de todos yo en un primer video que saqué hablaba justamente de eso que se dan acciones individuales colectivas y comunitarias para poder salir adelante de esto si yo hago como ese cambio de pensamiento donde dejo de ver esto como un castigo como una sanción porque no lo es tampoco y lo veo como una posibilidad de vida pues posiblemente voy a poder reducir un poco más la ansiedad me hicieron la pregunta de cómo evitar conflictos familiares esta pregunta es compleja porque nos toca llegar a acuerdos pero como van a haber tensiones pues en algún momento pues esos acuerdos pueden verse un poco comprometidos sin embargo pues la clave para que esto funcione es precisamente reconocer la importancia de evitar conflictos innecesarios ¿sí? claro aquí yo no voy a ahondar detalle en casos mucho de mayor envergadura como por ejemplo la violencia intrafamiliar porque aquí ya se sale un poco el tema de la concertación aquí ya es un tema de violencias precisamente aquí por el contrario si vamos a hablar de ese tema pues sencillamente recordar que hay una ruta de la atención ya hoy el presidente dijo que por ejemplo las comisarías iban a seguir activas pues porque no se puede desconocer que hace parte de nuestra realidad pero alejándonos un poco de esa situación y concentrándonos en lo que es ya el conflicto familiar que tenemos una diferencia porque yo quería hacerme en la sala y mi papá también y resulta que mi papá dicta clase y yo lo que quería era hacer ejercicio entonces pues ahí es donde vienen los acuerdos ahí es donde vienen las concertaciones ahí es donde ambas partes tienen que ceder olvidarnos de que es que todo gira en torno a mí y por el contrario ver que pues a mí también me tocará en algún momento decir como listo no lo uso en este momento que lo use pero en cejito y así por el estilo decir reconocer que tenemos cosas por hacer ojo también con esto en algunas familias pues está la mamá que es el ama de casa en otras familias estaba que teníamos una empleada de servicio y obviamente por toda la coyuntura pues hemos decidido decirle a esta persona que nos ayuda o más bien a nuestra empleada pues porque bueno aquí con el tema de la corrección política pero pues realmente es válido decir que es la empleada pues la mandamos a casa porque obviamente ella también tiene que cuidar de su familia no es un trabajo esencial ¿cierto? listo no estamos garantizando su pago estamos haciendo todo lo que debemos hacer pero pues no estamos contando con ella su trabajo no está en este momento aquí entonces nos toca llegar a acuerdos también sobre cómo vamos a organizarnos en la casa quién va a hacer qué y entender que no es una ayuda yo no estoy ayudando a mi mamá a lavar la ropa no, yo estoy lavando la ropa yo no estoy ayudando a mi mamá a lavar la ropa no, yo estoy lavando la ropa dependiendo de cómo podamos llegar a esos acuerdos va a haber la diferencia y vamos a poder reducir un poco más los conflictos familiares ya frente al tema de los genios que es que con Pepito no se puede hablar porque Pepito siempre es un conflicto bueno, de nuevo delimitemos hasta donde estamos dispuestos a llegar a una discusión si yo veo que la cosa es insalvable pues también es de sabio saber retirarse y pues digamos ya establecer ese límite como bueno con perecenjito definitivamente por ese lado ni de riesgos porque tengo que pensar en mi salud mental y también tengo que aprender a ser egoísta a nosotros nos han hablado muy mal del egoísmo nos han dicho que el egoísmo es lo peor que puede haber y no es así una cosa es cuando yo rayo incluso en la mezquindad y otra cosa es cuando yo realmente pues aprendo a ser egoísta entonces no está mal por ejemplo si en algún momento para las personas que estamos conviviendo con familiares o con amigos o con roommates o con la pareja si en algún momento yo quiero estar sola está bien si la clave es cómo lo voy a comunicar para evitar un conflicto innecesario finalmente me hicieron una pregunta sobre cómo lograr un descanso apropiado para evitar caer en el insomnio o en estados de somnolidencia prolongados esta pregunta es bien interesante y aquí es donde yo vengo a hablar de la higiene del sueño ayer el psiquiatra Milton Murillo de pronto muchos de ustedes lo conocen sacó un hilo bastante ilustrativo sobre lo que es la higiene del sueño yo me voy a permitir hacer un recorrido rápido sobre ese hilo para que entendamos un poco a qué se refiere con esto de la higiene del sueño él nos dice ahí y es algo completamente cierto que en este momento dada la incertidumbre en la que estamos enfrentándonos pues es natural que estemos que estemos pues presentando alteraciones del sueño que no estemos descansando lo suficientemente bien que estemos rumiando mucho rumiar es cuando yo me concentro mucho en un pensamiento y casi que me es imposible dejarlo ir entonces en la medida de lo posible pues debemos aplicar los principios de la higiene del sueño para que estas alteraciones se disminuyan y puedan ser tolerables entonces vamos a mirar cuáles son él da ocho puntos sí ocho puntos para manejar para aplicar perdón los principios de la higiene del sueño el primer punto es un horario estricto y fíjense que eso se alinea con lo que yo decía de el establecer rutinas y horarios él dice tratemos de acostarnos y levantarnos a la misma hora hay que usar alarmas pues a aquellas personas que no tenemos la habilidad de despertarnos sin necesidad de alarma esto permite que como que recalibremos los circuitos del sueño entonces y obviamente él recomienda que el sonido de la alarma no sea estridente o sea que no me vaya a mí a paralizar del susto o sea pues si pongo de pronto la alarma como si fuera de los bomberos pues no voy a amanecer con los pelos de punta entonces pues ser conscientes de eso y poner una alarma que sea más amistosa con nosotros el uso de la cama lo que les decía yo hace un momento la cama no es un centro de operaciones tiene dos fines sostener relaciones sexuales si tenemos a la pareja al lado o pues simplemente ya descansar y dedicarnos a dormir cualquier otro uso que se haga pues va a resultar inapropiado evitémoslo en la medida de las posibilidades la habitación debe ser lo más oscura y lo más silencio sea posible si usted vive en un lugar cerca a una avenida por ejemplo cerca a un taller cerca a un lugar de construcción pues existen unas aplicaciones que manejan algo que se llama ruido blanco úselas porque el ruido blanco va a permitir apartar ese ruido para que el cerebro se concentre en un ruido específico que sea constante y que no vaya a ser disonante es decir que no vaya a generar esas alteraciones que me genera el ruido de la calle ahora bueno con el tema del aislamiento pues es muy posible que en las avenidas no pasen tantos carros que la construcción de pronto esté detenida pero por ejemplo un taller si es un taller del SITP pues va a seguir ahí ¿sí? entonces en la medida de lo posible utilice estos mecanismos que van a poder permitir que su sueño sea más profundo y que sea más reparador el tema de la comida no ingerir comidas abundantes el calentado al almuerzo por ejemplo por lo menos dos horas antes de acostarse comidas ligeras pues se recomienda una comida ligera que no vaya a caer pesada estimulantes no ingerir después de las cinco de la tarde café cualquier tipo de preparación el té lo mismo o el chocolate ¿por qué? porque son alimentos que resultan altamente estimulantes todos tienen cafeína entonces pues obviamente vamos a quedar en alerta y eso pues nos puede suponer mayores dificultades para dormir después también se recomienda no hacer ejercicio como tan cerca a la hora de dormir eso porque en algunos casos puede activar el sistema nervioso central y por ejemplo para los hombres que tienen pareja pues les puede bajar los niveles de testosterona y pues puede dificultar otro tipo de actividades que quieran hacer más noche la disciplina es el séptimo punto a la hora de ir a la cama es para dormir no para dormir con la televisión encendida o para leer mientras duerme debe apagar las luces cubrirse con las cobijas y quedarse quieto al principio pues él refiere que va a ser difícil pero hay que sostenerse es decir hay que evitar sucumbir a la necesidad de usar el televisor o de usar el celular para leer porque además podemos usar ese pretexto ay es que el celular me distrae en mi casa me duermo no es una buena idea y finalmente el último punto es lo que yo les decía hace un momento de evitar rumiar es decir de irnos sin estar pensando por ejemplo en los pendientes que tenemos ay hoy no mandé el correo que tenía que mandar ay no hoy no organicé la losa que tenía que organizar etcétera obviamente incluyendo pues todo lo que tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo eso sería todo veo que hay varias preguntas yo les voy a pedir el favor que me regalen un minutico voy a tomarme aquí un poquito de agua mientras voy leyendo las preguntas y ya las comienzo a responder cata si quieres yo leo las preguntas para que queden en el video que va a quedar grabado en el canal de youtube así las personas pues que lo vean pueden entender de dónde sale la respuesta y perfecto listo entonces la primera pregunta es catalina en el caso de convivir con niños de edades entre 5 y 8 años el establecimiento de horarios y rutinas al ser rígidos no pueden volverse tediosos cómo se podría lograr ser dinámico en los puntos que mencionas en el caso de niños quienes les puede costar un poco más adaptarse a la situación listo la pregunta es clave es clave porque en efecto con los niños ocurre algo parecido con el adulto mayor y es hay que explicarles pero además hay que demostrar interés frente a sus preocupaciones ninguna rutina tiene que ser 100% rígida ojo con esto el establecimiento de la rutina lo que me permite es ser organizado con las actividades que tengo dispuestas durante el día más ahora que estamos en casa todo el tiempo pero en ningún momento es rígida es decir lo que decía incluso hace un momento con la hora el almuerzo y el correo urgente si el niño está haciendo tareas o está estudiando digamos los que tienen ya la modalidad del colegio online activada y demás está en clase y salió de clase y le dejaron un taller pues yo no lo voy a sentar ya a hacer el taller a los niños hay que hacerles cercanos lo que está sucediendo a mí me gustó mucho un discurso que precisamente sacó hoy el presidente de Canadá donde él se dirige a los niños y lo hace de una forma que me parece bellísima porque no les están mascarando la realidad al contrario les está mostrando lo que está sucediendo y cómo su rol es vital para evitar que este virus se propague más de lo que ya se podría propagar entonces a los niños hay que acercarles la rutina también hay que concertar con ellos la rutina también porque ellos van a querer jugar ellos van a querer descansar también ¿sí? entonces hay que acercarles a ellos la rutina hay que explicarles por ejemplo llegar a acuerdos qué pasa si el niño hoy no quiere hacer la tarea y la tarea es para el viernes pues negociemos con el niño es decir es dejar de creer que el niño no está entendiendo la situación lo que sucede es que un niño nunca te va a hablar en términos de un adulto jamás lo va a hacer y eso es importante que hagamos esa claridad pero que no lo haga no significa que él no entienda qué está sucediendo él entiende y él entiende perfecto los niños tienen una capacidad de entendimiento que es abrumadora muchas veces porque incluso no supera a los adultos entonces es podernos poner al nivel del niño y explicarle pues que él está haciendo un rol fundamental para que esto para que podamos salir ojalá lo más pronto posible de esta situación incluso el doctor Barbuchas muy posiblemente todos ustedes lo conocen hace un tiempo sacó un video con Simona que es una niña chiquita bien bella como de 8 años más o menos donde ella es la que nos enseña cómo lavarnos las manos entonces por ejemplo mostrarle ese tipo de videos a los niños pues va a ser clave para que entiendan que esto no es ajeno a ellos que es completamente cercano y que pues cada uno tiene un rol fundamental para que podamos salir adelante entonces espero con eso haber resuelto la pregunta la siguiente pregunta es yo tengo trastorno de ansiedad y depresión ¿cómo podemos las personas que sufrimos de eso manejar los pensamientos de angustia desespero referente a la crisis que está pasando al mundo soy consciente de que lo mejor es estar encerrados el problema más que todo es por lo complicada de la situación y el miedo que produce el saber que uno se pueda contagiar son pensamientos obsesivos claro es una pregunta también válida es importante y aquí me voy a detener un poquito claro las personas que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad de depresión inclusive los que tienen trastorno obsesivo compulsivo yo entiendo que no la deben estar pasando nada bien porque obviamente todo lo que nos habían expuesto durante la consulta si alguna vez hemos estado en consulta por psicología o por psiquiatría donde nos llevaban como a buscar reducir la necesidad de anticipar cosas pues aquí se está viendo completamente confrontado en un escenario adverso para todos nosotros entonces yo entiendo que no la están pasando nada bien que es lo importante en cierto en cierto modo sí naturalizar la situación como cuando nos exponen frente a algún miedo ¿sí? voy a hacer un poco más detallada cuando una persona pues digamos presenta alguna fobia por ejemplo la fobia a las arañas que es una fobia muy común una de las técnicas que se usa mucho en psicología para tratar este tipo de fobias se conocen como técnicas de exposición y es ir acercando a la persona gradualmente a eso que le da miedo porque es un miedo que es paralizante y al ser paralizante pues afecta la calidad de vida de la persona entonces al manejar este miedo digamos exponiendo a la persona gradualmente lo que yo estoy buscando justamente es que deje de ser paralizante eso no va a cambiar de la noche a la mañana por eso se habla de que sea gradual porque pues si yo le pongo una araña pues la o sea hice todo mal entonces no yo comienzo a veces con imágenes a veces con sonidos depende de lo que le tenga miedo a la persona entonces eso también se hace estas técnicas de exposición con personas que sufren de ansiedad generalizada justamente porque la ansiedad generalizada busca que anticipemos mucho yo les decía hace un momento que la ansiedad en principio es adaptativa y es natural y es una emoción como lo es la felicidad la tristeza o la ira y es verdad porque nos está advirtiendo de un peligro y nos está diciendo pilas porque usted tiene que responder ese peligro el tema cuando la ansiedad deja de ser adaptativa es cuando buscamos anticiparnos de peligros que ni siquiera sabemos si van a suceder si uy qué pasa si yo me enfermo y contagio y se me muere mi mejor amiga por ejemplo si claro es un miedo plausible es válido que esté pero qué tan real es y qué tan probable es cuando por ejemplo yo estoy cumpliendo todos los criterios de aislamiento preventivo cuál es la probabilidad entonces yo tengo que comenzar a aterrizar la idea para que deje de ser una situación agobiante que me llegue a rumiar más ideas y más ideas que disparen mi ansiedad a los pacientes con trastornos de ansiedad y depresión también se les recomienda ahora más que nunca pues continuar si están en un proceso terapéutico continuar en él y si no considerar ¿por qué? pues justamente porque es natural que esas herramientas o más bien que esa situación se vuelva todo un desafío donde las herramientas que tenemos por nuestra propia cuenta no sean lo suficientemente buenas para poder hacer frente sin necesidad de pedir ayuda entonces no les da pena pedir ayuda si ya están en un proceso terapéutico hablen con su terapeuta en este momento en el que nos encontramos donde pues todos estamos en aislamiento preventivo las terapias virtuales son lo que nos están ayudando a manejar la situación entonces téngalo presente y si no está en terapia yo lo invitaría a considerarlo para pues justamente lograr dar un manejo al menos hacer una contención en crisis algo que me permita darle una una salida más beneficiosa a estas a estos pensamientos intrusivos que insisto son naturales dadas las condiciones particulares de esta persona en la siguiente pregunta ¿cómo identificar los días o el movimiento del mundo para separar la semana del fin de semana? es una muy buena pregunta también y es clave que por ejemplo cuando armemos nuestra rutina y nuestros horarios distingamos precisamente lo que es entre semana del fin de semana si no estamos trabajando busquemos igual que las actividades que hacemos entre semana no sean las mismas que hacemos el fin de semana eso es un riesgo para las personas que pues en este momento no tienen trabajo ¿sí? y es caer en esa confusión temporoespacial y casi que quedar en una desorientación absoluta entonces sí es clave que logremos distinguir esa rutina por ejemplo para la hora de despertarse y la hora de acostarse pues no es lo mismo que yo me levante de lunes a viernes a las 6 de la mañana a que yo me levante el sábado y el domingo a las 8 de la mañana hacer esta distinción me va a permitir a mí no desubicarme temporoespacialmente ¿sí? que eso es esencial en este momento si está trabajando pues es claro que no debe trabajar los sábados y los domingos y eso le va a permitir pues reconocer en qué día de la semana se encuentra no se desconecten frente al tiempo los computadores nos están mezclando el calendario todo momento no es que nos obsesionemos con la hora ni mucho menos pero sí es que no nos desconectemos y que seamos conscientes también de la fecha en la que estamos porque en efecto el permanecer tanto tiempo en casa pues nos puede volver susceptibles a no recordar si estamos a lunes o es martes o de repente es domingo entonces pues mantener estos mínimos nos va a permitir sentirnos un poco más tranquilos también y como les digo es fundamental que el establecimiento de la rutina nos permita distinguir lunes a viernes del sábado y el domingo como yo le respondí hace un momento a la otra persona que me preguntaba el tema de los niños las rutinas no tienen que ser estrictas y no me tengo que sentir mal si yo no cumplo a cabalidad cada rutina también es recomendable que por ejemplo sobre todo para las personas que no tienen una ocupación fija entre semana y debemos diferentes tipos de rutina respetando de nuevo el tema de los horarios es decir que igual independientemente que de lunes a viernes yo pueda hacer varias actividades me levanta a las 6 de la mañana y me está acostando a las 9, 10 de la noche clave que tengamos en cuenta que ahora más que nunca nuestras horas de descanso deben ser de por lo menos 6, 7 horas lo recomendable para los adultos es de 6 a 8 horas por eso les digo por lo menos de 6 a 7 horas se debe dormir sí o sí listo no sé si tienes algunas recomendaciones finales pues para ir cerrando el tema sí las recomendaciones finales voy a insistir mucho no descuiden sus redes de apoyo no se vayan a aislar socialmente es importante de verdad que mantengamos la comunicación con nuestros seres queridos si por alguna razón no estamos con nuestra pareja al lado sino que nuestra pareja también está en su casa y yo estoy en la mía pues igualmente también hablar en cierto modo estimular la relación o sea de nuevo nos estamos adaptando a unas circunstancias que son inéditas para todos pero eso no significa que nuestra vida se esté deteniendo que haya quedado en pausa esa es una recomendación y la recomendación de verdad tengan presente que la pijama y la cama es única y exclusivamente para dormir y tengan mucho cuidado de verdad con la saturación de la información si sienten por ejemplo ahorita en redes que hay tanta gente con teorías conspiranoicas pues si siento que eso me está haciendo malestar es el momento de silenciar la cuenta o incluso dejar de seguir piensen que eso hace parte de su salud mental también lo mismo si están en grupos por ejemplo los profesionales de la salud que están en grupos donde obviamente todo el tiempo se está moviendo temas relacionados con el coronavirus momento de descansar es un momento de pues reconocer que también somos humanos y que vamos a querer hacer otras cosas adicionales y de nuevo reinventarse también sus relaciones sociales chévere poderse conectar con sus amigos por este tipo de aplicaciones o por el Skype y tomarse un cafecito eso no está mal o un almuerzo tampoco está mal y pues sobre todo respeten sus horarios frente al tema del trabajo y el estudio eso sería todo lo que tendría por decirles yo les agradezco mucho a los que asistieron a los que permanecieron hasta el final me disculpo si hablen muy muy rápido y pues espero que les haya gustado y que sea de utilidad Muchísimas gracias supremamente útil a todos que estuvieron también muchas gracias gracias por la participación espero que les haya servido el video va a quedar en el canal de YouTube de la Academia Digital y también están tus redes sociales no sé por cuál te puedan contactar para que la gente sepa por si tiene alguna pregunta digamos ya un poco más privada que quiera hacerte o cualquier consulta claro que sí yo manejo Twitter con el arroba martinescats y Instagram con el arroba martinescats.ps entonces por cualquiera de las dos me pueden contactar yo trato de responder en la medida de mis posibilidades lo más pronto posible entonces pues eso sería eso sería todo súper las dejé puestas en el chat por si las quieren copiar para que puedan seguir a Catalina ahí de nuevo muchísimas gracias Cata y estamos en contacto gracias a ustedes y que estén muy bien buenas noches